Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Hoy tuvimos una reunión muy interesante con toda la bancada, totalmente compacta, totalmente unida con varios de los dirigentes gremiales discutiendo el aeropuerto del café. Ese aeropuerto era una obra con la cual yo me había comprometido siempre y cuando estuviera bien estructurada. Y se los dije desde el principio, yo entiendo perfectamente la necesidad de ese aeropuerto para Manizales, la necesidad para toda la región, pero ese aeropuerto comenzó como con el pie izquierdo, no fue bien estructurado. Y por eso había que hacer un alto en el camino, se habían invertido unos recursos importantes y ver realmente su viabilidad técnica, porque habíamos comenzado y nos dimos cuenta que esa obra, como estaba diseñada, no iba a ser viable. Pues les dije que estructurábamos bien el proyecto, la estructuración del proyecto, de cualquier proyecto tiene un aspecto técnico y un aspecto financiero. El aspecto técnico ya se hizo, o sea, es viable hacer el aeropuerto y la parte financiera, la estructuración hay que terminarla. Sin embargo, la petición de los senadores representantes, del gobernador, del alcalde de Manizales, el alcalde de Palestina, de todos los gremios, me decían necesitamos que el gobierno nos dé una señal positiva para que esa obra realmente despegue. Se trataba de dar la garantía de unos recursos para el año entrante, para que comience la obra y cuando tengamos estructurado financieramente, se ve cómo se sigue financiando con vigencias futuras, dependiendo de cómo podamos cuadrar el aspecto del espacio fiscal con el desarrollo de la obra. Pues bien, la noticia importante y buena que tengo hoy es que vamos a darle luz verde a ese aeropuerto. Gracias. 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 Les confieso que algo tuvo que ver que en la aterrizada esta mañana varios de mis compañeros en el avión casa la vieron, como dicen, difícil. Pero yo sé que Manizales necesita, pero sobre todo Manizales se merece el aeropuerto. Y lo hago con todo el gusto y lo hago a conciencia, ya sabiendo que esta obra le va a traer enormes beneficios a Manizales. Manizales ha sido siempre una ciudad emprendedora, una ciudad que hoy, yo lo digo también con mucho orgullo, es una especie de Silicon Valley en el país, donde toda la parte de la tecnología y la parte de la educación y todo el capital humano, pues ustedes saben apreciar mejor que nadie ese aspecto y, por supuesto, la movilidad y sobre todo la movilidad aérea, pues es una condición indispensable. De manera que esa buena noticia, pues, la vamos a hacer realidad y quedamos de ir acelerando la parte del cuadro financiero, pero ya lo que es los compromisos para recursos del año entrante, necesitamos 50 mil millones, el gobierno nacional va a poner 30 mil y el resto se va a hacer con una asociación entre la gobernación que va a dar a ese proyecto lo que podamos recibir del terreno de la nubia, más lo que falta lo pondrá el gobierno nacional en las vigencias futuras, en los años que sean necesarios. De manera que así es como vamos a cuadrar financieramente esta importante obra.